Sombras de luz y cero solo me vuelven pensando en ti Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro Vuelve, vuelve otra vez Olvida lo pasado y ahora no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado y ahora no te acuerdes de aquel ayer ¡Mami! 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 ¡Mami!